La Dirección General de Higiene informa que se están emitiendo los carnets de piscina para la temporada de verano 2022 en Parque Rodo de Minas. Los interesados en concurrir deberán presentar la siguiente documentación previa agenda. De 4 a 12 años, cédula de identidad, carnet pediátrico al día, constancia médica de piel sin lesiones y pie sin micosis, fotocarnet. El costo es de 350 pesos. De 13 a 18 años, la cédula de identidad, el carnet adolescente, carnet de salud al día, constancia médica de piel sin lesiones y pie sin micosis, fotocarnet. Y el costo es de 450 pesos. Mayores de 19 años, cédula de identidad, carnet de salud al día, constancia médica de piel sin lesiones y pie sin micosis, fotocarnet. Y el costo es de 700 pesos. Mayores de 55 años, requieren de cédula de identidad, carnet de salud al día, más constancia de su médico tratante de aptitud para realizar natación, y de piel sin lesiones y pie sin micosis. Una fotocarnet y el costo es de 700 pesos. El carnet familiar tiene un costo de 1.100 pesos. En caso de alguna patología y o limitación, deberá traer constancia de médico tratante de aptitud para realizar natación. Será necesario al momento de iniciar el trámite, traer toda la documentación antes solicitada para poder realizarlo. Por más información, llamar al 444-22752 de 8 a 14 horas en el interno 144.